¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Un día de sol queda en tinieblas Para que otra luz se llegue al mundo No que va Todo en la vida no es posible Me quedé con la intención de verlo todo realizar Solo en el camino no has perdido, perdido Está viajando mi esperanza Solo pese quedarme por vencido Y insisto, mi solución se vuelve nada Nada Quiere llegar de un mundo nuevo Y es algo que está distante de mi vida Quise dejar a un lado mis problemas Y atrayos, otro motivo me lastima ¿Qué misterio? Me abarca, no puedo desvivir Solo llevo El peso del olvido en mi voz Mudo quedo De tanto desafiar el dolor Si en el cielo De pronto mi estrella se apagó Sin libertad Sin libertad quedó este soñador Tan solitario No es de lo más La dura realidad Me ha sorprendido ¿Qué irá a pasar Cuando no haya más sueños Escapados? Mis lágrimas Por alguien que yo quise Estoy herido Sin libertad Quedó mi corazón Y soledad Sumido en el dolor Sin libertad Quedó mi corazón Y soledad Sumido en el dolor Y vuelven los especialistas Y Eduardo Y Armando Reloj Solo una vez Solo una vez Solo una vez Nacen las cosas Para siempre La razón Y hace más justa Cuando llega La verdad El imponente Siempre quiere Disponer De las bondades Del más débil Sin pensar Que ahora Se puede disponer De tanto pensar Que en esta vida Nada cambia Pero Si toman rumbos Diferentes De nuevo Queda presente La nostalgia Y eres Cuando no dejan Las cosas Por partir Hasta el día Que llegue El recuerdo Muere El sentimiento El sentimiento Cuando todo se olvida Se da el deseo De estar viviendo La tristeza Se adueña La dura realidad Lo ha sorprendido ¿Qué ¿Qué Que irá a pasar Subido en el dolor, sin libertad quedó mi corazón, en soledad, sumido en el dolor.